Amigos, cerramos nuestro especial de miradores. En un lugar muy especial y con una vista increíble. Estamos en... ¡Mira Alto! Miralto se encuentra ubicado en Eje Central Número 2, en el piso 41 de la Torre Latinoamericana, donde podrás disfrutar de una deliciosa comida, que abarca desde gastronomía mexicana, una amplia gama de coctelería, hasta una propuesta de cocina fusión, que abarca sabores e ingredientes de diferentes países. Todo esto a 182 metros de altura, donde sin lugar a dudas, la vista es incomparable. ¿Estás bebiendo? Pollo a Sherry. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal está? Muy bien. El consumo aproximado por persona va desde los 350 hasta los 500 pesos. Está muy rico. Y las papas le dan un contraste delicioso. En Miralto podrás disfrutar de sus desayunos buffet, comida o una cena romántica, además de la sección de bar que Miralto ofrece. Amigos, pues nuestra experiencia en Miralto lamentablemente terminó. Pero nos vamos con una muy buena experiencia, la vista está increíble. Y con muy buen sabor de boca, la comida está exquisita. Lo recomendamos para venir con tu pareja, con tus amigos. El lugar es muy tranquilo y realmente lo vale. Solo échale un ojo a esta vista. Está impresionante. Es un mirador muy bonito. Y bueno amigos, recuerden que llegamos con un video nuevo cada semana. Y si quieren que visitemos algún lugar en especial, nos lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y nos vamos a encargar de visitarlo y darle nuestro punto de vista. Si el video te gustó, no olvides darle like. Suscribirte. Compartirlo. Esto fue todo por descubrir. Yo soy Fernando. Yo soy Elide. Hasta la próxima. ¡Gracias!